de Campeche. Si eres tan amable, ¿tu nombre? Darling. Mayrin. Claudia. ¿Qué consiste la animación que dan ustedes al público, para que así se animen y ven el calor beisbolero, así sabroso? Bueno, nosotros lo que hacemos realmente son bailes bien arribita, para animar al público y a nuestro equipo. Creo que es como un apoyo para el equipo femenino también, un apoyo femenino, no sé, algo como entre cada inning, un entretenimiento también, que además que se sienten como apoyados, ¿entiendes? Y el público también. Eso, claro. Le gusta, le gusta lo que hacemos, creo. Claro, es como incentivar al público a que se una, no solamente al deporte, sino también a la cultura, ¿cómo no? ¿Habría un inconveniente que me hicieran alguna demostración aquí? Así, así, rapidito, porque también el público lo vea, ¿no? Yo me hago a un ladito. A ver, a ver, adelante. Ustedes hagan y yo, yo, yo aquí detrás de ustedes. Yo aquí detrás. ¡Pelotero a la bola! Esta es parte de lo que ustedes pueden ver, amigos y amigas, así que están invitados a venir al juego de los Piratas de Campeche. Estas bellísimas muchachas, son guapas. Una no pudo estar acá, porque son cuatro, son cuatro, pero vamos a ver qué otra ocasión podríamos también platicar con ellas y entrevistarlas. Tienen que quedarse, porque ahora nosotros bailamos, tienen que quedarse, porque vamos a hacer un espectáculo, así que tienen que quedarse. Ah, perfecto, bueno, desde aquí le vamos a filmar para que así todos los campechanos lo vean, por ese, su programa de Habla el Pueblo, de Telemar, que es nuestra televisora. Y tenemos un final, si ganamos, que hoy tenemos que ganar. Eso. Un final espectacular, así que tienen que quedarse hasta el final. Bueno, yo les quiero decir, y te voy a mostrar, vino mi nieto la otra vez a ver, y aquí hay una foto en donde está, tú le estás dando un beso a mi nieto, y estaba el niño loco, lo dejaste loco, feliz de la vida. Nunca había venido al béisbol de aquí de Piratas de Campeche, y entonces, este, vamos, la tía es muy amiga de, no sé, de aquí, de alguien, y les pidió el favor, y aquí está mi nieto. Entonces llegó, así, no digo la palabra porque se va a oír feo, Anonanao llegó, así medio loco, que había estado con las porristas de los Piratas de Campeche. Bueno, realmente nosotros también nos sentimos muy contentos de que el estadio se llene con mucha gente y que nos apoyen a nosotros tanto como a los peloteros. Claro. Está bastante público y que nos aplaudan bastante. Así es. ¿Y tú cómo lo sientes? Bueno, es una experiencia única, agradable, porque nos sentimos acogidas aquí, no solamente en Campeche, sino aquí en el estadio, en el público campechano, es divino. Yo creo que sí vale la pena que también venga la otra compañera, aunque no esté vestida. Se venga para acá, son cuatro, entonces no vamos a ser de menos. Cuatro. Son cuatro. Las porristas. Las porristas. Acá está la otra señorita. Aquí está. Vente para acá, vente para acá. Vente de este lado, de este lado. Ven, Jenny, ven. Déjale el teléfono, el teléfono, el micrófono. Esta es la otra porrita. ¿Cuál es tu nombre? Jennifer. Jennifer. Bueno, Jennifer también forma parte, nada más que tuvo otras cosas que hacer y ya no vino con el uniforme que es el que debe de haber traído. Sí, pero aquí estoy apoyando tanto al equipo como a las porristas. Así es. Hay que apoyar a todos, ¿no? A todos. Yo creo, yo... Jenny apoyó a la jugada perfecta de la año pasado. ¿Perdón? Jenny era parte de la jugada perfecta. Ah, está, coméntalo, coméntalo. Sí, ahora también voy a participar en el programa, estoy en una pequeña sección y poco a poco pues me voy a seguir integrando. Estuvo con nosotros entonces, Jennifer. Bueno. El teléfono del año pasado, un mes, julio y agosto. Y bueno, ahora regreso y... Pues la vamos a meter, la vamos a meter al programa a nosotros. Habla el pueblo. Para que sea de lado al pueblo. El domingo vamos a ir a filmar unas carreras aquí cerca. Así que están invitadas. Gracias. ¿Eh? Sí estaría bueno que fueran. Hay que pedir la autorización para que... A licenciado para que las dejen ir y sería de mucha animación también ahí para apoyar a los muchachos que les gusta correr en velocidad, ¿no? Y esto pues se ve ánimos. Yo tenía en realidad mucho tiempo que no venía a los Juegos. Me gusta el béisbol, me encanta el béisbol. Pero por X o por Y no venía, ¿no? Pero... Y ahora voy a venir ahora más seguido. Ya me he invitado el licenciado Rosado. Y siempre me he invitado, pero... Venía yo nada más cuando venía el dueño de Telemar. Pero ese ya creo que no viene al béisbol. Lo voy a traer al licenciado Arceo. Lo voy a traer para que es el dueño de Telemar, para que ustedes también lo conozcan. Y este... Y también a apoyarlos al equipo, ¿no? ¿Qué es lo que... Seguro. Claro, claro que sí. Eso es lo que importa. Apoyarlos. Porque muchas veces, si se ven los partidos y nada más, se ven las jugadas. Y no hay la animación. Es como que la gente decae, aunque estén perdiendo. Si hay animación, pues la gente... Claro. De que se vea algo diferente. Así es. No solamente se vea el juego, sino también la cultura, ¿no? Ah, claro. Que el público disfrute tanto a los peloteros como a nosotros. Que se sienta a gusto el público. Eso es. Para ellos. Eso es. Que el show aquí en el estadio sea más completo. Que haya béisbol y que haya, pues... Claro que sí. Seguro. Dice... Ahí adelante, arriba, ¿no? Adelante. Esto está, este... Ay, este... Cómo se me dio la palabra. Pero eso me va a ocurrir y lo voy a decir. Bueno, amigos de Telemar. Esto es lo que yo quería para ustedes. Este programa se está haciendo para ustedes. Y esta es la parte más bonita del béisbol. Que son las muchachas. Que son las muchachas. Ya están viendo los niños y los jovencitos. Están así abobados. Viendo a las muchachas bellas. Las cuatro muy bonitas. Pues, lógicamente, esto anima. Y te digo que mi nieto llegó así. Abuelo, abuelo. Estuve con las porristas, dice. Estuve con las porristas. Y esto es mucho, mucho para un niño, ¿no? Esto le da... Claro. Le da... Le da ganas de que también se vuelva participativo en los juegos de béisbol. Que es lo que más interesa, ¿no? Sí. Pues, yo creo que sí. Vamos a ver si ganamos. Vamos a... Hoy tenemos que ganar. Sí, sí. Hoy tenemos que ganar. Le vamos a dar de palos a lo que se llama los... Sí mismo, mente positiva y vamos a ganar. Ok. Tenemos tiempo, si no. Bueno, que nos hagan otra demostración también para que lo vean lo de la televisión. ¿Y por qué no se queda a filmar en la segunda baja cuando salimos? Pero es que aquí estamos más cercas. Y ahí vamos a... Pero nada, ¿me siento mucho? Sí. Sí. Ya me escucharon. Ya también hicieron bailar salto. Está bien. Esto es parte también de la animación, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Este... Bueno, amigos, ya tenemos que irnos al otro corte. Vamos para allá arriba. Bueno, ok. Yo le quiero agradecer a ti, May, tu presencia en este programa. Gracias y muy amable. Gracias. Y bueno, a ti, May, pero gracias y muy amable, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias y muy amable. Gracias. Bueno, ellas son las porristas de los piratas de Campeche. Nos vamos a ir para arriba y vamos a regresar al ratito.